Cuarenta cartones pintados con palos de ensueño, de engaño y de amor La vida es un mazo marcado, baraja los naipes, la mano de Dios Las malas que embosca la villa, se dieron en juego en cada ilusión Y así fue robándome fichas, la carta negada de tu corazón Hagan juego, monte criollo que en su emboque tu ternura palpite Hagan juego, me mandé mi resto en cope y después de los tres toques con tu olvido Me topé Perdí los primeros convites parando en carpetas de suerte y verdad Y luego buscando desquite, si en contra seguidas me dio tu maldad Me ofrece la espada a su filo, rencores del basto, te quieren venga Hoy juego mi trampa tranquilo y entre oros y copas te habré de olvidar Hagan juego, monte criollo que en su emboque tu ternura palpite Hagan juego, me mandé mi resto en cope y después de los tres toques con tu olvido Me topé Hagan juego, me mandé mi resto en cope y después de los tres toques con tu olvido